Ave, ave, ave María Se acerca ya el 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima Día señalado para hacer nuestra consagración de esclavitud mariana Os animo a prepararos bien estos últimos días para este encuentro con nuestra madre Queremos ser del todo suyos, totus tus, todo tuyos María Es lo que queremos decirte, lo que queremos pedirte con San Juan Pablo II, con San Luis María Greñón de Monfort Ser esclavos tuyos, madre, por amor, porque tú has dicho yo soy la esclava del Señor Pues nosotros esclavos de la esclava del Señor Queremos entregarte todo a ti María Nos reuniremos en la Santa Misa, aquí en la parroquia, tanto en la de 9 y media, en el Rosario Luego a las 7, en la hora santa, y en la misa también de 8, haremos nuestra consagración Preparémonos bien, que la Virgen nos espera Que Dios les bendiga a todos Amén Amén Amén